Gracias por estar con nosotros el día de hoy, pues terminando la serie de la Madre Esperanza de Jesús en sus misterios. El día de hoy, pues Mauricio nos va a hablar de muchos misterios y dones sobrenaturales que la Madre Esperanza obtuvo de Dios y realizó en su vida, además de conversiones de hermanos mazones. Así que no se pierdan este programa en donde vamos a conocer los dones que el Señor le regaló, entre ellos, por ejemplo, el don de sutileza, el don de bilocación, la posibilidad de convertir a las almas, que eso pues es un gran don, y muchos más. Así que vamos a escuchar a Mauricio Alfonso Guizar, me encuentro con él. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ceci, hermanos, a tus órdenes. Pues mira, antes de iniciar, recuerden que nosotros estamos realizando la labor del Discipulado de la Misericordia, de esta oración de intercesión. Tenemos varios grupos, que es el grupo de oración por la paz y contra las catástrofes, donde se reza el Discipulado de la Misericordia. Muchos han empezado a formar ya grupos del Discipulado. Te mando la información, te puedes registrar al 55 30 23 65 6, es un WhatsApp 55, 30 23 65 6. Y si tú quieres el material que nosotros anunciamos aquí, lo puedes hacer en Espíritu Santo en Movimiento, www.espiritusantoenmovimiento.com. También en las librerías, al efecto vamos a poner aquí, cuando mencionemos alguna cosa, tenemos el libro de la Más Esperanza también, ¿verdad? Sí, bueno, ya se agotó, pero ya pedimos otro libro a Ecuador. Partí de mi de España, el de España. Me ganó algunos días. No, hemos pedido el del padre Ángel Peña, porque está fabuloso también. Tiene un contenido estupendo también. Muy bien, muy bien. Entonces, pues vamos a iniciar, no te pierdas de este, pues este, la tercera parte, que sería el desenlace de la Madre Esperanza de Jesús. Una, pues veas, casi santa, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Sí, ya hay milagros. Ya hay milagros, ¿verdad? Se están estudiando para que pase de ser beata a ser santa. Ojalá lo logre y creo que lo logrará, porque tiene unos milagros y unas conversiones y unas cosas extraordinarias. Vamos a empezar, Mauricio. Te escuchamos. Bueno, pues sobre todo vamos a comenzar hablando de la fundación de los hijos del amor misericordioso. La madre escribió el 24 de febrero del año 51 lo siguiente. Dice, el buen Jesús me dice que ha llegado el momento de darme por completo al sacrificio y al dolor y que debo de estar dispuesta a todo cuanto sea, cueste lo que me costare. Cumplir la voluntad de Dios cueste lo que nos cueste, ¿verdad? Es lo que podemos aprender de ella. Dice, me ha dicho que ha llegado el momento de realizar la fundación de la congregación de los hijos de su amor misericordioso. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Ceci, hermanos? Que podemos aprender de esto. Que cualquier obra, cualquier proyecto de vida, cualquier vocación que emprendamos en el nombre de Jesús va a tener un costo. Todo tiene un costo. Es decir, nuestra salvación tuvo un costo, que Jesús lo pagó en la cruz, pero nosotros, unidos a los méritos de Jesús, completamos lo que falta a la pasión de Cristo. O sea, lo que falta a Cristo sufriendo en nosotros cuando estamos en estado de gracia. Lo que nos estás diciendo es que, como todo tiene un costo, es decir, todas las cosas materiales se pagan con una moneda, ¿no? Se pagan con una moneda y nosotros tenemos que pagar esa moneda. Y en el caso de tratarse de una obra de Dios, la moneda es el sufrimiento, es la cruz. Así es, pero Dios nos da fortaleza, nos da su gracia y nos da su gozo en medio de las pruebas. Por ejemplo, los novios que deciden casarse deben de entender que además del enamoramiento, de la atracción mutua psicológica, de corazón y física, van a tener que llevar la cruz. ¿Cuál es? La cruz del servicio del uno al otro, de soportar sus defectos y de sacar adelante a los hijos que Dios les dé. Los solteros o las personas que han decidido la vida consagrada tendrán que llevar la cruz de aprender a vivir en comunidad o la cruz del servicio, que a veces viene el cansancio tremendo por el servicio al reino de Dios, pero aunado a un gozo, a una alegría, a una satisfacción profunda de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Claro, claro. Que no nos dé miedo, que no nos dé vergüenza tampoco cargar nuestra cruz, porque si la cargamos con amor, Jesús nos la va a aligerar y nos dará, hará, ¿qué podemos decir? Nos dará la gracia de que esa cruz dé muchísimo más fruto que si la llevamos sin amor, si la llevamos sin alegría. Y entonces ahí el Señor nos dará además la gracia de llegar al cielo con esas obras que son más de él que nuestras, pero que las presentará él a su Padre por manos nuestras y también nosotros las presentaremos al Padre Celestial por manos de Jesús, haciéndole ver a Dios Padre que son obras más de Cristo, más de Dios que nuestras y que nuestras obras están ya cristificadas. Y si las hacemos por medio de la consagración a María, nuestras obras llegarán a Jesús perfectas, libres de todo egoísmo, libres de toda doble intención, libres de toda paja o de toda mancha, ¿verdad? Así es. Ahora, sobre la caridad ya hemos hablado mucho, pero es importantísimo. El Señor le dice también a la mística Gabriela Bosis que Él quiere que hagamos caridad donándonos nosotros en nuestro tiempo, en nuestro amor, en nuestros actos de misericordia que deben de ser constantes siempre con todos y también actos de misericordia físicos, ser generosos. Por ejemplo, Soráñese de Jesús, una de las cooperadoras, hermanas cooperadoras en la obra de la Madre Esperanza, dice que después de la Segunda Guerra Mundial, llegaban a venir a la Casa de Roma de Madre Esperanza muchos obreros a almorzar y que a veces diariamente la madre tenía que servir mil setecientos almuerzos diariamente. Oye, ¿y de dónde sacaban para la comida de los mil setecientos almuerzos? El Señor le daba manos llenas en especie y en dinero. El Señor a veces le hacía aparecer en su escritorio fajos de billetes. Ay, por favor, que nos pase a nosotros. Sí, pero es que ella se donó al Señor sin límites. Le dijo, yo estoy a tu servicio, haz de mí lo que quieras, Señor. Entonces, aunque a veces sufrió mucho, ese sufrimiento se le convertía en gozo cuando ella veía la presencia de Dios y del Espíritu Santo en su corazón y a las obras que Dios hacía a través de ella. Los días de fiesta llegaban a comer dos mil personas, dos mil personas. Era algo increíble. Una maravilla y sobre todo que tuviera esta abundancia, porque es una multiplicación. Es una multiplicación. Así es. Luego, con respecto a la penitencia, cuando ella veía que las hermanas novicias se faltaban a la caridad, una vez llegó al extremo a decirles, quiero que vengan a la puerta de mi habitación, las que se ofendieron y dejaba la puerta entreabierta y la madre se flagelaba y las novicias escuchaban el golpe del flagero sobre la carne de la madre y también veían las gotitas de sangre que caían junto a la puerta. Y entonces ellas decidían no volver a ofenderse entre ellas. Es como el padre Chinchachoma que se quemaba en su carne cigarros cuando los hermanos se golpeaban entre ellos, los muchachitos drogadictos, o cuando se drogaban, ¿verdad? Y hacía otras penitencias. Entonces, además... Son difíciles de comprender, pero que sepamos que el cuerpo es el instrumento perfecto y más cercano al sufrimiento, ¿verdad? Porque es el que tenemos más en sí. Por eso Jesús hizo hombre, para poder sufrir en cuerpo, alma y entendimiento. Así es. Pero nosotros podemos hacer sacrificios de evitar malas palabras, malos pensamientos de desearle mal a alguien o de sentir coraje o de pensar palabra de fulanito, es un desgraciado, una desgraciada, me ha tratado mal. Ofrecerle al Señor esos pensamientos y cambiarlos por misericordia. Oremos, orar por las personas que nos hacen sentir mal o que nos hacen algún mal o que no nos comprenden, ¿verdad? Como dice San Francisco, maestro, que no busque yo ser comprendido, sino comprender. No ser amado, sino amar, ¿verdad? También tenía el gran don de la paciencia. La madre dice que una vez una hermana le desobedeció y se fue a un mandado a hacer otras cosas. En lugar de hacer el mandado, hizo otras cosas. El Señor le mostró eso. Y antes de que la hermana regresara, ella decía, ahora sí va a ver cómo la voy a regañar y las penitencias tan duras que le voy a imponer. Y de repente el Señor le hizo ver en frente de la casa cómo iba un señor en su carricoche, en su carretita con un caballo. Y de repente el caballo se tropezó y el Señor se cayó, se golpeó, igual que el caballo. Y este Señor, en lugar de golpear al caballo o patearlo, lo trató con caricias, lo levantó, este le curó las heridas y siguió adelante. Y el Señor le dijo, lo mismo que este Señor ha hecho con el caballo, debes tú de hacer con esta hermana. No la trates con dureza porque su respuesta, su reacción va a ser peor a la falta que cometió. Trata con caridad y misericordia a esa hermanita. Me impactó mucho esta escena, César y hermanos. No, y además es como muy clara, o sea, si era un animalito podía haberlo castigado severamente y no ni al animalito, o sea, lo castigó severamente. Exactamente. Entonces el Señor le dijo, si este hombre ha tratado con caridad a su animal, tú no tienes derecho a tratar sin caridad a un hijo mío. Eso le dijo. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, con respecto al apostolado, vamos a la conversión de los mazones. Ella debiera de ser la patrona de la conversión de los mazones. Por la conversión de los políticos mexicanos. Sí, sí. Ella escribe en su diario, dice, me han comunicado que hoy viene el cuarto mazón al santuario. Un cuarto mazón que se iba a convertir, ¿verdad? Del santuario de Colevalenza, del amor misericordioso. Dice, yo no sé si tendré que sufrir por él tanto como he sufrido por los tres anteriores. Mejor dicho, el quinto, porque el cuarto ha sido un tío de Enio, un amigo de ella, que no es que había nacido mazón, sino que se pasó a la secta. Pero vino al santuario, se confesó, comulgó y ahora, abandonando de nuevo la mazonería, es un buen católico. Este no me ha dado guerra, sin embargo, por los otros tres he sufrido muchísimo. O sea, la estigmatización que padecía los viernes, las persecuciones, todo eso, y las palizas del demonio las ofrecía por la conversión de los mazones. Las palizas del demonio. Sí, sí, unas golpizas espantosas. Y dice la madre, este no me ha dado guerra, este mazón. Sin embargo, por los otros tres he sufrido muchísimo. Todavía me aterroriza el recuerdo de cuando el demonio, prendiéndome fuego en la cabeza, le quemó la cabeza el demonio a la madre, veía arder la cama y yo entre las llamas sin poder moverme, porque el demonio la sujetaba y ella quería que iba a ser quemada viva, ¿verdad? Dice, también el segundo y el tercero me han causado grandes sufrimientos. Y después el señor le muestra que va a ir a visitarla un mazón que viene de Suiza. Dice ella, se trata de un señor anciano de Suiza que se encuentra en los últimos momentos de su vida y sin ninguna esperanza. No ha recibido todavía el bautismo. Este tiene tres hermanos más. Dice, todos ellos mazones como él. El señor que esto me ha notificado es un médico de Roma que ha estado algún tiempo en Suiza con otro amigo y que ambos han venido varias veces al santuario. Entonces, ella dice, yo lo esperaba ayer, pero esta noche se me ha dicho que no llegaría, pues la gente con facilidad se equivoca. Y dice, ahora me ha dicho, soy mediatrice, que han telefoneado, que llegaran hacia las 10 con este señor al santuario. Y es un señor que estaba ya muy enfermo. La madre sabía, por revelación del señor, que iba a morir pronto y por sus sufrimientos y oraciones, lo que es el poder, Ceci, hermanos, de la penitencia y la oración de intercesión. Y por la intercesión de la madre esperanza, Dios permite que este hombre llegue y se convierte y renuncie a la masonería. También, con respecto a la virtud de la obediencia, que es importante que nosotros, Ceci, hermanos, nos consideremos ser obedientes a la voluntad de Dios, cueste lo que nos cueste. El sacrificio que sea no importa, porque al final tendremos la dicha, la paz, la alegría de haber cumplido con Dios. Me acuerdo del padre José Luis González López, ese salesiano santo que íbamos nosotros en los años noventas y ochentas a los cenáculos de oración que hacía el padre Gobi. Él los organizaba en la casa del exalumno salesiano en México y decía, excelsior, o sea, lo mejor, a Dios se le da lo mejor, vivir con las mejores virtudes cristianas. Y dice, el placer es muy dulce al masticarse, pero muy amargo al digerirse. Y el deber es muy amargo al masticarse, pero muy dulce al digerirse. Así nos decía a los jóvenes. Y entonces ella era muy obediente. Y Sor Carmen de Jesús Alama, su sobrina, dice, un día a la madre Esperanza se le apareció el niño Jesús y ella quería vestirlo con una camisita que le había preparado. Tocó la campana y ella se fue a cumplir la obediencia. O sea, la madre dejó al niño Dios solo en la aparición, dejó el vestidito y se fue a cumplir lo que tocaba hacer cuando tocaba la campana. Al regresar, encontró al niño Jesús que le esperaba y le dijo, me has encontrado nuevamente en tu habitación porque has obedecido. Si no, no te hubiera esperado. Entonces, para Jesús la obediencia lo es todo. Y hay un pasaje durísimo donde su director espiritual le dice, a lo mejor estas apariciones que tienes son del demonio. Entonces te ordeno que cuando vuelva a aparecerse supuestamente Jesús, tienes que escupirle y lo tienes que cumplir. Y entonces nuestro Señor se le aparece y le dice, Señor, yo sé que eres tú y que no es el demonio. ¿Cómo te voy a escupir? Y le dice al Señor, ¿qué es lo que te ordenó tu superior? Entonces la madre le escupió a nuestro Señor por obediencia. Y después nuestro Señor le dijo, este ha sido un acto que me ha causado gozo a mi corazón porque has obedecido aún contra tu voluntad. Aún pensando y sabiendo que soy yo, lo has hecho cumpliendo mi voluntad a través de tu superior y me has causado una gran alegría. No me has ofendido. Entonces, es algo muy extremo y muy duro, ¿verdad? Pero a todos nos toca obedecer, incluso a los místicos, porque en la obediencia no se puede perder ningún alma al obedecer la voluntad de nuestros superiores, que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Aunque a veces pareciera al revés. Con respecto a las bilocaciones, hay muchas cosas, pero les voy a leer, te voy a leer, Ceci, hermanos, una cosa impresionante. Dice, la madre escribe en su diario, hoy 25 de abril durante la noche me he distraído. Cuando la madre dice me he distraído, quiere decir que caí en éxtasis. Y el buen Jesús me ha hecho encontrarme con Mussolini, transportándome a una habitación donde él se hallaba. Estaba escribiendo Mussolini. Él, levantándose irritado, me preguntó quién me había hecho entrar, porque de repente se aparece una mujer en la habitación de él, ¿no? Le respondí que Jesús, y él furioso y fuera de sí respondió, ¿pero qué Jesús? Dígame por qué puerta ha entrado. Le dije, no lo sé. Entonces, ella nota en sus escritos que había ido de parte de Jesús para intervenir delante de Mussolini, pidiéndole ayuda al general Franco, que estaba librando la batalla contra los comunistas en España. Y para ayudar también al general Mola en esa guerra civil, que se iba a desencadenar a los tres meses. Y otras veces también se le apareció la madre bilocada a Mussolini por súplica del general Franco. Mussolini la favoreció cuando trató de instalar el taller de camisas militares, ¿verdad? Entonces, también ella se bilocó con el Papa Pío XII, se apareció en su habitación. Y después de darle un mensaje de parte de Jesús, el Santo Padre dijo, alabemos al Señor, y la madre desapareció. Pero hay muchos, muchos, muchos testimonios de sus bilocaciones. Y yo quería añadir esto, César, hermanos. Una persona comienza a hacer ese tipo de trabajos de tipo espiritual. Sobrenatural. Sobrenaturales. Sí, sobrenaturales. Son dos sobrenaturales y supernaturales. Sí, y preternaturales. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo la persona se ha unido espiritualmente tanto a Jesús que queda la persona cristificada o, como dice el doctor Castañón, transformada? Transformada. Y desde este momento, César y hermanos, aviso que el doctor Castañón va a volver muy pronto, en pocas semanas a México, y daremos también los retiros del curso o seminario de transformación interior. Esto es importantísimo, César y hermanos, porque solo cuando nos dejamos unir, jalar por el amor de Jesús misericordioso a su corazón y después de esa unión, dejarnos transformar por él a través de la acción del Espíritu Santo, solo entonces es cuando vienen este tipo de gracias que no son para nosotros, son para el servicio de la iglesia y para los demás. Por eso lo que hay que buscar no es tanto la santidad en sí misma, sino hay que buscar la unidad con Jesús. Es la verdadera santidad divina. Claro. La santidad divina, la santidad humana es la virtud, o sea, las obras buenas y los actos buenos, heroicos, pero nosotros ya estamos en el plano para construir el reino, la santidad divina, que significa que Jesús vive en nosotros y él actúe por nosotros. Entonces ya tienes todos los atributos divinos, pero los tienes en razón de que Jesús ya habita en ti de una manera permanente. Exactamente, César, hermanos. Lo que hay que buscar es unirnos a Jesús profundamente en cada instante de nuestra vida y en cada situación y en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Claro. Cuando nuestra mente y nuestro corazón están profundamente unidos a Jesús en una profunda vida de oración, de contemplación, de sacramentos, el Señor desata esa cristificación en nosotros y es importantísimo que invoquemos la acción del Espíritu Santo y en un próximo programa hablaremos de el papel que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, que es importantísimo. Y lo ligaremos a la iluminación de conciencias y al aviso. Claro, a varias cosas importantes. Claro. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es los éxtasis y las levitaciones. El Viernes Santo de 1934, la hermana sorpresentación de Jesús dice, en compañía de otras religiosas, incluso de un padre que se llamaba Don Doroteo, que le hizo la vida imposible a la madre Esperanza y que ella lo trató con máxima caridad a su enemigo, dice la sorpresentación, dice, vimos a la sierva de Dios tendida sobre la cama enferma, elevada a 30 centímetros por encima de la cama con los brazos en cruz y vimos que por los poros de la cara y la frente salían sangre y agua. O sea, estaba en un éxtasis pasando la pasión de Jesús en Getsemaní. Dice, vimos posteriormente que las sábanas y el colchón estaban empapados de sangre y que despedía un perfume bellísimo cuyo olor no podíamos clasificar. Y este perfume exquisito que es igual al que el padre Pío exhalaba, exhalaba su cuerpo al estar en su presencia. Exhalaba. Exhalaba o exhalaba, sí. Precisamente este perfume exquisito que es el suave olor de Cristo, del que nos habla San Pablo en sus cartas, pues lo generaba el Señor por medio de su Espíritu Santo en la Madre Esperanza y a veces había gente que no era creyente y cuando pasaba en la calle junto a ella decían, estas monjas que se compran perfumes tan exquisitos y tan caros y gastan el dinero en perfumes. Pero era un perfume que venía del cielo, ¿no? Claro. Un aroma celestial. Sí. Y ahora vamos a pasar a los milagros que ella hizo en vida. Después de que ella se fue al cielo, Dios por medio de su intercesión, pues ha hecho cantidad de milagros, cantidad, pero por ejemplo, vamos a ver este que hizo ella en vida, dice, hace unos días vinieron de prato, trajeron a una pobre criatura, una señora que daba pena verla, toda encorvada, ¿verdad? Con unos nudos en la espina dorsal que parecían piedras. O sea, el bebé tenía nudos en la espina dorsal, tenía la espada como, espalda como corobadita. Dice, ¿de qué se ha valido el Señor? Dice la Madre Esperanza. De una cosa más simple, no se ha podido valer. Viene a mí la señora y me dice, madre, ah, no, perdón, quien estaba enferma era la mamá del niño, era la mamá del niño, perdón. Le dice, viene a mí y me dice, madre, tóqueme usted aquí, tóqueme usted aquí, y le muestra las bolas que tiene en la espalda. Me dieron ganas de decirle, dice la madre, tócate tú, señor, voy a estar yo tocando aquí y allí, señor, toca tú, le dice ella. Ya convierte esta, esta queja en una oración la madre. Dice, señor, toca tú, por lo que, porque lo que es yo, ¿qué hago con tocarla? Pues se curó, dice la Madre Esperanza. El Señor la ha curado y ya veis de qué se ha servido, de una queja mía. Podía haberla curado sin el, tóqueme usted aquí, tóqueme usted ahí, pero los peregrinos tenían que ver esto para que aumentara su fe y el Señor se valió de una cosa tan simple como esta. También el padre Giovanni Ferrotti dice, me hallaba yo presente cuando un día de 1968 una familia compuesta del padre, madre y niño vino a ver a Madre Esperanza. venían a agradecerle por la curación de un niño que había padecido leucemia. El niño se había enfermado de un riñón y había sido operado y después de un año había recaído y habían descubierto que tenía leucemia. Los médicos les dijeron que no había nada que hacer. Fueron a Colevarenza a ver a la madre. Ella les recomendó rezar la novena al amor misericordioso. Que si tú nos permites, Ceci, hermanos, me gustaría después que la grave Mundo Católico para que los hermanos la puedan hacer. Porque asumimos por escrito a la web de Mundo Católico para que el que la quiera bajar, que la baje. Sí, sí, porque Santa Teresita, el niño Jesús, le inspiró a la Madre Esperanza a hacer esta novena y le dijo que con esta novena Dios iba a repartir enormes gracias y así ha sido. Es una novena impresionante. Impresionante. Dice, la Madre Esperanza les recomendó rezar la novena al amor misericordioso y hacer beber al niño del agua del santuario. El niño fue curado y por ello regresaron a agradecérselo. Luego también hay muchos testimonios de conocimiento sobrenatural. Por ejemplo, una vez, dice aquí, el párroco de la parroquia San Agapito de Roma llevó a la Madre Esperanza a un niño enfermo de leucemia pidiendo la curación y la Madre Esperanza en privado le dice al niño, ¿estás contento de que Jesús te lleve pronto al paraíso? No digas nada a tus padres y al poco tiempo el niño murió. Después viene la cuestión del don de sutileza, que significa atravesar las paredes sin ningún problema. La Madre Esperanza cuenta y sus hijos espirituales, los sacerdotes de Hijos de Amor Misericordioso cuentan que fueron a hacer una peregrinación a Loreto y la madre quería pasarse toda la noche en oración dentro del santuario, pero llegaron tarde y ya estaba cerrado el santuario. Se fueron todos a dormir porque vieron que estaba cerrado y de repente a la primera hora de la mañana cuando están abriendo las puertas del santuario, los padres y los hermanos del Amor Misericordioso entran al santuario y se encuentran adentro a la Madre Esperanza que había pasado toda la noche en oración y entonces le preguntaron ¿cómo ha sido esto? Madre dice, no lo sé, yo sentía necesidad y deseos de pasarme la noche en oración y de pronto logré entrar al santuario, ¿verdad? estando las puertas cerradas y dice la madre, yo he venido a Loreto a rezar y no a dormir. ¿A qué venimos también en esta vida, hermanos? No solamente a comer bien y a descansar a gusto, venimos también a rezar y a veces el Señor... A salvarnos, a salvarnos. Claro, pero venimos a orar no solo por nuestra salvación, sino a hacer oración de intercesión por la salvación de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros padres, amigos, enemigos de México, de nuestro país, del país al que tú pertenezcas, hermano o hermana. Por eso hemos venido a este mundo no solo a descansar y a pasarla bien, hemos venido también a orar y a hacer también vigilias de oración cuando nosotros lo necesitemos, cuando el Señor nos lo inspire y cuando sea necesario, dadas las situaciones difíciles que nuestros países estén viviendo, ¿verdad? No, y sobre todo lo que quieren nuestros señores es que Él vive en nosotros y nosotros seamos otros cristos en la tierra. Entonces, nosotros cristos en la tierra vamos a participar de su sufrimiento, de su pasión, desgraciadamente o gracias a Dios, porque si no sufrimos en esta vida ya tuvimos el cielo en la tierra y ya no tendremos el cielo eterno, porque aquí le pasamos. Claro, y por eso se dice hermanos que no se me tome a mal cuando yo digo que no es tan importante buscar la santidad, o sea, sí hay que buscarla, pero más que nada hay que buscar esa unión con Jesús y Él y su presencia con su Espíritu Santo desata la santidad de nosotros. No es al revés, no hay que buscar, hay gente que busca, busca la santidad pero ora poco o desea poco vivir en Cristo. O trabaja poco. O trabaja poco por Cristo, por el reino. Entonces, hay que buscar primero lo que es la vida unitiva, la gracia unitiva y el Señor desata lo demás y eso sí buscando la vida de santidad pero primero al Jesús que da la santidad. Ahora viene el don precioso como el que tuvo Santa Margarita María de Alacoque y Santa Verónica Juliana y muchos otros santos el intercambio de corazones y nos intercambiar su corazón con el de Jesús. Yo quiero eso. ¿Cómo es eso? Por favor, cuéntanos. Bueno, dice Sorana de Jesús que la madre Esperanza oraba pidiéndole al Señor que intercambiara con ella su corazón. Después de mucho rezar, o sea, intensa vida de oración profunda, el Señor aceptó. La madre comenzó a tener una respiración muy fatigada sin posibilidad de levantarse de la cama. Así que después de un día le rogó al Señor que le repusiera su corazón y tomara el suyo y así fue. Jesús se le aparece, le saca a ella su corazón y Jesús mete en ella su propio corazón. Intercambio de corazones para amar más y para tener más salud para servir al Señor. Si tú, hermanito, hermanita, o sea, si nosotros estamos buscando trabajar para el reino y le pedimos a Jesús salud, con mayor posibilidad habrá mayor posibilidad que el Señor nos dé la salud, pero si yo quiero tener salud nada más para andarme paseando o en medio de la pandemia andar comiendo mi cajota de chocolate sentado en un diván viendo la televisión todo el día, pues menor posibilidad me dará el Señor, nos dará el Señor de recuperar la salud si es que... Es más, contra la pandemia y las enfermedades, pedirle a Jesús que intercambie su suspiro, su respiro, su caminar, sus sentidos, su corazón, su inteligencia, su sistema inmunológico, su sistema capilar, su esófago, su estómago, sus intestinos, sus glóbulos blancos, sus glóbulos rojos, su vista, su gusto, su tocar, sus acciones, cambiarlas, decirle, toma, o sea, que sean mías, Jesús, y nosotros, ya sé que somos pobrecitos, le decimos, te doy, no lo mío, que a lo mejor es una cosa muy pequeña y miserable, que se enferma y le cambiamos todo lo mismo, a Jesús todas las mañanas, todas las mañanas, unidos en su humanidad, en su divinidad, en su divina voluntad, en el acto divino, en su divino querer, haciendo su divina voluntad, y si nosotros hacemos eso todas las mañanas, el Señor va poco a poco cambiándonos y nos vamos sintiendo mejor, desde luego participando los sacramentos, estando en estado de gracia, porque si yo estoy en pecado mortal, pues difícilmente el Señor va a querer habitar en mí, que me va a querer cambiar su corazón y su sistema inmunológico, porque el pecado produce mucha enfermedad, entonces, si yo hago ese intercambio, que eso es lo que hizo la madre, la madre Esperanza, pues tuvo, tuvo muy buena vida y larga vida, porque tampoco se murió joven. Murió a los 88 años. Por eso se murió, se murió bastante grande. Pero con una vida de entrega a la voluntad de Dios, de servicio y de amor impresionante, es todo el 100%. El 100%. Pero si nosotros vamos a tener el corazón de Jesús y vamos a tener sus pensamientos y vamos a hablar como si fuera Él, imagínense ustedes, imagínense ustedes lo que le estamos pidiendo, le estamos pidiendo vivir en la vida divina, vivir la vida divina, que es la que vivía Jesús, es establecer el reino de Cristo en la tierra. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Es el triunfo del sagrado corazón de María y el triunfo del sagrado corazón de Jesús. O sea que la mala Esperanza es un preludio efectivamente de ese triunfo. Así es. Y ahora vamos a ver las experiencias eucarísticas que ella tuvo, porque aquí hay mucho que aprender para nosotros, Ceci, hermanos. Ella escribe que la noche del 18 al 19 al día 18 al 19 de abril un día, un año, en el año santo, 1950, era un jueves santo, dice, encontrándome con fiebre bastante alta y muy dolorida de lo que había sufrido el día antes, que había sido jueves santo, entonces ya, ya, ya era viernes santo. A las seis de la mañana vino Jesús y me dio la sagrada comunión con las palabras con que él acostumbra diciendo, toma hija mía, mi cuerpo que es tu vida eterna, que es la eucaristía para nosotros, Ceci, hermanos, vida eterna y también salud física, psicológica, espiritual. Es todo la eucaristía porque es Jesús mismo. Yo le pregunté entonces, dice la madre Esperanza, Jesús, ¿de dónde me traes la comunión si no estás reservado en nuestro sagrario? Porque era viernes santo. Hija mía, le dice él, mi cuerpo lo he tomado de la parroquia a que perteneces y no se te ocurra otra vez lo que este año indicar que no me dejen reservado. De algún modo nuestro Señor reservó esa hostia para ella, para que no le faltara la eucaristía. También Sorana de Jesús, una hermana que trabajaba con ellas, certifica que un día estaba la madre enferma en cama y no pudo venir a la iglesia parroquial de Colevalenza, esa misa. Cuando regresamos, vimos que su puerta estaba abierta y ella en éxtasis. A poca distancia de sus labios había una hostia que estaba suspendida en el aire que después se posó en sus labios. Estábamos presentes, yo y Sor Trinidad. Cuando la madre volvió en sí, nos ordenó no decir nada. No decir nada. Y hay una enseñanza que nos da la madre Esperanza sobre la sagrada comunión. ella decía que cuando recibimos la comunión, Jesús permanece en nosotros como en el sagrario hasta la próxima comunión siempre que nosotros lo invitemos a permanecer. ¡Oh! Hay que hacerlo todos los días. Sí. Entonces, quédate hasta la siguiente comunión. Ese don tenía también el Padre Pío. Ese don también. hasta recibir la siguiente comunión. Sí, y lo podemos tener esa gracia cualquiera de nosotros si se la pedimos a Jesús. ¿Por qué no? Y esa presencia divina nos evitará pecar. ¿Verdad? Entonces, el Padre Mario Gialetti, amigo de ella, dice que la Madre Esperanza desde el día de su primera comunión a los ocho años tuvo la gracia de tener siempre a Jesús en su corazón sacramentalmente. y decía que la presencia sacramental de Jesús no dura, dice el Padre Gialetti, no dura solo diez o quince minutos hasta que desaparecen las especias sacramentales, sino que Jesús prolonga su presencia en nosotros según la disposición que encuentra. La duración de la presencia de Jesús en nosotros no es solo un hecho fisiológico o no es cuestión solo de jugos gástricos del estómago, sino sobre todo es cuestión del amor con que lo recibimos y del amor con que queremos retenerlo en nosotros toda la vida, especialmente hasta la siguiente comunión. Pero hay que comulgar en estado de gracia, no de desgracia, ¿verdad? Bueno, también hay testimonios sobre apariciones que tuvo la Santísima Virgen que era muy devota de ella, también apariciones de los ángeles que incluso se le aparecían en forma de jóvenes hermosos, por decirlo así, bien parecidos, si de algún modo se puede decir, para ayudarle en carne y hueso en forma humana en su vida y también se le aparecían como jóvenes radiantes, bellos, bien parecidos en las apariciones que tenía de los ángeles, también tuvo apariciones de cantidad, pero cantidad de almas del purgatorio que le pedían ayuda, una vez se le apareció un señor que estaba en el purgatorio y que había vivido en Amasiato con una mujer siendo amantes ellos, pero al final se arrepintió, se confesó y estaba en el purgatorio y pero la ex mujer de él o la expareja de él estaba viviendo con otro hombre y estaba ya para morir y este hombre se le aparece a la madre desde el purgatorio y le dice dígale a fulanita a mi expareja que por favor se arrepiente para que no se vaya a condenar y entonces ella va le explica a esta mujer y la mujer se arrepiente y cambia de vida ¿no? Bueno, sobre sobre las palizas que le metía el demonio y los sufrimientos a que la sometía ya hemos hablado mucho y recordando solamente el testimonio del agua bendita que el señor hizo brotar en el pozo que por órdenes del señor ella acabó una vez dice aquí el día en que se descubrió la vena de agua ella tuvo un éxtasis durante el cual dijo te doy gracias oh señor por esta agua da a esta agua la virtud de curar el cáncer y la parálisis el uno símbolo del pecado mortal y la otra del pecado habitual da al agua Jesús la virtud de curar a los enfermos a los enfermos pobres que no tienen remedios ni tienen medios incluso con una sola gota de agua que esta agua oh señor sea el símbolo de tu gracia y de tu misericordia y así lo concedió el señor para las almas a las que la misericordia de dios les tiene destinada esa gracia verdad sí entonces el lema de ella con la que empezaba y terminaba sus cartas era todo por amor todo por amor que todo lo hagamos es y hermanos por amor con una sonrisa cuando estemos enfermos cuando estemos cansados cuando sintamos que ya no podemos más en las pruebas de la vida decirle señor lléname de tu amor que es tu espíritu santo y así podría ser todo por amor señor todo por amor entonces pues ella muere el martes 8 de febrero del año 83 a los 89 años no eran 88 eran 89 años o sea que murió bastante mayor y además que regalo tan grande porque su vida es un compendio de sobrenaturalidad extraordinario sí y un ejemplo de vida y ella fue beatificada gracias a la curación de un niño que había nacido en Monza Italia el 2 de julio del 98 y tenía el problema que durante los dos primeros meses de vida el niño fue alimentado con leche materna pero después tenía que ser alimentado con otro tipo de leche y comenzaron los problemas el niño tenía alergias a todos los alimentos con graves problemas de orden digestivo dermatológico insomnios varias veces tuvo que estar hospitalizado pero las intoxicaciones gastrointestinales se renovaban con episodios de otitis o sea inflamación de los oídos y cistitis entonces en junio del año 99 el niño ya estaba físicamente muy mal comía muy poco y empeoraba cada día el 15 de junio fue llevado otra vez emergencia porque llevaba casi tres días sin comer ni dormir el 21 de junio la mamá oyó por primera vez hablar de la madre esperanza y del agua del pozo de colevalenza y por medio del hermano sacerdote de su suegra que estaba esos días en colevalenza consiguió agua del pozo del santuario y a partir del día 28 de junio le dio esta agua al niño el 4 de julio ante los ojos asombrados de toda su familia el niño pudo comer de todo y así lo ha hecho hasta el presente bueno pues ya es adulto la Comisión Médica Vaticana declaró que la curación fue muy rápida completa y duradera entonces fue beatificada por el cardenal Ángelo Amato con permiso del Papa Francisco en el mismo santuario de colevalenza el 31 de mayo de 2014 y aquí una sugerencia Ceci hermanos hermano hermana si tú estás enfermo o enferma del bicho o de cualquier otra enfermedad haz la novena al amor misericordioso pidiendo la intercesión de la Madre Esperanza este para obtener no sé si ya la subimos para que me la mandes Mauricio y subirla al canal si vale mucho la pena porque esta mujer es un titán de la fe es como decimos el Padre Pío en versión femenina hoy que es 8 de marzo del año 2021 día de la mujer pues qué mayor ejemplo que la Madre Esperanza verdad un ejemplo de mujer íntegra de mujer santa de mujer entregada al amor a Cristo en la oración y al servicio a los demás un titán de la fe muy bien muy bien Mauricio gracias por estar con nosotros con esto terminamos este programa y es un modelo un modelo de pues un modelo de esperanza la verdad es un modelo de esperanza para la mujer les invitamos a pues a ponerle este like al video les invitamos a pasarlo a los demás verdad a suscribirse a nuestro canal verdad mundo católico tv todo eso nos ayuda a difundir la fe nos ayuda a difundir la fe ya que ustedes tengan armas con las personas de sus familias que no sean ustedes para poderles hablar de Dios de la santidad de la conversión de la transformación interior y de todo esto que hablamos en los programas así que muchas gracias los invitamos a formar parte del grupo de oración del discipulado de la misericordia escríbelos al 55 30 23 60 5 6 y también si quieres el material al www.espiritusanto el movimiento.com y invítalos por favor a la peregrinación si no pues ya no se puede porque ya se llenó el cupo que bueno bendito sea Dios a lo que vamos a invitar es a que comulguemos diario en estado de gracia a este a mantener esta este proceso de cristificación en la voluntad de Dios en nuestra vida importantísimo la comunión diaria en estado de gracia y si no estamos limpios a confesarnos y si hay que hacer cualquier sacrificio con tal de confesarnos incluso por ejemplo ha habido parejas que me han contactado que no no pueden casarse por la iglesia pues vivir en vivir en estado de castidad con tal de poder comulgar matrimonio josefino lo merece lo merece Jesús porque eso atraerá dicha enorme grandísima a sus vidas enorme dicha fíjese que hablando de esto Mauricio conocí una una señora que sufría mucho porque vivía en segundas nupcias de su esposo y sufría mucho de no comulgar entonces le pidió a Jesús durante 25 años volverlo a recibir y arreglar su situación que era una situación difícil y cuando ya llegan después de 25 años en su aniversario de 25 años se entera que la esposa de su esposo había muerto hacía más de 10 años no lo sabían entonces imagínate el gozo con el que celebró los 25 años de casar porque se casaron y comulgaron ese fue el regalo que Jesucristo les dio por la perseverancia de esta mujer o sea que perseverante que le pidió a Jesús le pidió a Jesús y buscó todas las maneras porque no la localizaron no la localizaron hasta que se enteraron que ella había fallecido hacía más de 10 años entonces pues qué regalo tan grande de nuestro señor de poder regularizar su matrimonio o sea que hay mucho que hacer nosotros podemos vivir en estado de gracia si queremos pedírselo a Jesús quiero vivir en estado de gracia porque quiero comulgar no quiero dejarte de recibir el señor lo hace yo conozco muchísimo señor yo no quiero dejar de continuar mi proceso de transformación en ti señor aquí estoy haz de mí lo que quieras soy dócil a tu gracia y también este otro comercial los hermanitos están pidiendo mucho el libro de Anastasio que es la Virgen de Guadalupe y el Pesebre de América quien quiera que lo pida porque se están terminando se están terminando y es un libro buenísimo y pueden ver la entrevista que le hicimos y la presentación del libro que quedó preciosa quedó hermosísima y la verdad es que es interesantísimo lo que nos plantea nuestro hermano Anastasio fue bellísimo con este libro buenísimo que tú lo puedes adquirir en espíritusanto en movimiento.com lo puedes tener y además el costo es ridículo y va haciendo tu pequeña biblioteca de tus libros y todo ¿cuándo te vas a Međugorip Mauricio? pues es que el Señor nos hizo un milagro que en menos de 15 días se llenó el grupo no esperábamos esta respuesta es un regalo del cielo que bueno Mauricio ahí se ve la mano de la Virgen Santísima y también bueno gracias a tu caridad de habernos permitido anunciar la peregrinación va a ir de guía espiritual el padre Iván García que es uno de los dos exorcistas de la diócesis de Acapulco es un sacerdote santo y sabio y este y pues si tú nos permites transmitiremos desde Međugorip para Mundo Católico exclusiva sí claro que sí ahora ¿cuándo se van? el 15 de abril y regresamos el día 26 van varios hermanos de Estados Unidos que van a venir a México a ver primero a la Virgen de Guadalupe y ya nos vamos todos para allá pues una felicitación Mauricio yo no pensé que se llenara tan rápido te estoy honesta sobre todo con la pandemia pero yo creo que pues la gente está muy necesitada de este pulmón espiritual que es Irameyugorip la verdad algo maravilloso y eso no me cansaré de decir que es un lugar que es el pulmón de Europa y también del mundo igual que México algo muy especial o sea la Virgen vive aquí hace poco acaba de haber casi creo que fue la única peregrinación que ha habido durante desde que comenzó la pandemia fueron mil ucranianos a rezar allá a orar estar con la Virgen hace unos meses que precioso y nosotros seremos la segunda peregrinación que va para allá entonces si la Virgen invita ella sabe por qué y sabe cuáles son los regalos que nos tiene preparados y para nosotros y para ti hermanito hermanita que nos ves y escuchas por esta bendita señal porque vamos a orar por ti por tus intenciones vamos a llevar las intenciones de cada uno en el corazón y las presentaremos en cada misa en cada oración en algún encuentro que haya con alguien de los videntes si Dios lo permite ahí a los pies del monte por bordo los pies de la Virgen pondremos tus intenciones y las tuyas Ceci también bueno y del mundo católico por favor te pedimos que nos pongas ahí en tus intenciones ¿cuántas personas llevas Mauricio? pues yo creo que van a ser 48 o 50 algo así bendito sea Dios bueno Mauricio te felicitamos acuérdate de nosotros cuando estés allá para tus oraciones y te pedimos a todos los que nos ven y nos escuchan sus oraciones porque las necesitamos las necesitamos para poder para que Mauricio realice su misión y cumpla su misión aquí en el mundo católico cumplamos nuestra misión de formación y de evangelización en todos los niveles Dios te bendiga Mauricio gracias por estar con nosotros gracias a todos los que nos ven y nos escuchan hasta la próxima hasta la próxima gracias gracias bye gloria a Dios